La champaña definitivamente es sinónimo de celebración y hoy vamos a preparar Kir Royale que es una manera de presentar la champaña y la vamos a acompañar con unos cupcakes de navidad que previamente elaboramos y colocamos en esta torre. Los ingredientes son champaña rosé, crema de casis y adornos de navidad. Tenemos una botella de champaña rosé bien bien fría, colocamos su contenido en las copas que preparamos previamente con confites de navidad. Recuerden servir la champaña muy cerca del borde de la copa para que no se pierdan las burbujas. Y ahora le adicionamos un chorrito pequeño de casis. Y ahora sí, tenemos la compañía perfecta para estos dulces cupcakes. Espero que esta receta de champaña les haya gustado y nos vemos con muchísimas más recetas navideñas en patriciabeles.com.